Vamos ahora a conectar con nuestra enviada especial hasta Nueva York, Katherine Hernández. Ella tiene otros detalles de lo acontecido en esta jornada. Katherine, buenas noches. Adelante. Hola, Néstor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, ahí has detallado prácticamente lo que ha ocurrido durante la jornada, con especial énfasis, por supuesto, en la República Dominicana. Las palabras del presidente Luis Sabinader de manera presencial, allí en el hemiciclo de sesiones de la sesión general de este periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, en su 76ª edición, ya los dignatarios durante la jornada han reflexionado además sobre la declaración de Durban, esa declaración histórica que se firmó hace 20 años en una jornada como la de hoy y que clamaba por una lucha firme de los países en contra del racismo, en contra de los mensajes de odio. Por supuesto, la República Dominicana ha colocado la atención, lo habíamos dicho en ocasiones anteriores, ya el presidente lo había adelantado, pero ha sido un discurso contundente, en este caso exigiéndole a la comunidad internacional una intervención en Haití. Lo que vimos un poco después del discurso del mandatario, ya nuestra compañera Yanela Pimentón, como ustedes lo vieron en enfoque final, daba los detalles de esas palabras del presidente Abinader, en el sentido de que no hay una solución a Haití que pase por la República Dominicana. Dice el presidente Abinader, República Dominicana no puede ser parte de esa solución, tiene que ser una intervención desde el punto de vista de la comunidad internacional, hablando del multilateralismo, entre otros temas, en ese interesante discurso en donde también reclamó una acción internacional sobre los fondos dispuestos por el FMI, en este caso esos fondos que ya se repartieron o que están dispuestos por parte de la comunidad internacional, y que dice el presidente Abinader, están establecidos o distribuidos de una manera injusta, porque precisamente los que más tienen son los que más acceso a esos fondos van a tener en detrimento de los países en vías de desarrollo, los países más pobres que son a fin de cuentas los más afectados por imposibilidad para acceso de vacunas, por el estrago que se causa en sus distintas economías. Esas fueron las palabras del presidente Abinader. Quiero, Néstor, hacer especial énfasis en lo que ocurrió después. La prensa fue convocada a una reunión, a unas declaraciones que iba a dar, nos dijeron en principio al presidente Abinader, después del discurso en la Asamblea General. Algo que nos llamó la atención, en los periodistas decíamos, es extraño que el presidente convoque a una rueda de prensa después de que acababa de hablar, lo que ocurrió fue que el canciller Roberto Álvarez llegó solo a la rueda de prensa, acompañado del embajador Rubensilier, y leyó una comunicación, un acuerdo conjunto, en este caso en donde señalaba una suerte de bloque diplomático entre Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, manifestando preocupación por el efecto migratorio que tiene la situación de Haití en cada una de estas naciones, y exigiendo también a la comunidad internacional, ellos dicen que van a armar, no en palabras textuales, el texto ustedes lo van a ver por supuesto en nuestro sitio en internet, cdn.com.do, pero lo que se deja ver es que están buscando hacer una suerte de ofensiva diplomática, pedirán a los aliados que den respuestas inmediatas, así lo señala el texto, para el caso de Haití. República Dominicana se blinda con sus pares, en este caso no solamente para enfrentar las críticas, sino también para asumir una posición ofensiva desde el punto de vista diplomático que trate de resolver la crisis de la vecina nación. En este momento Néstor se está desarrollando, quizás es el último evento que tiene la delegación de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, es un evento que está organizado por el Ministerio de Turismo, también por ProDominicana, y es un evento de Marca País, se llama evento de promoción Marca País, está organizado, como les digo, por el Mitur y por ProDominicana. Eso se está desarrollando en una sala de eventos acá también en la ciudad de Nueva York, específicamente en Manhattan. Nosotros después de esta transmisión intentaremos llegar allá para tener más detalles, quizás alguna declaración adicional. Néstor, el Presidente de la República se marcha mañana de la ciudad de Los Rascacielos a las 11 de la mañana, entendemos también lo llevará al país, un vuelo comercial, y nosotros también, por supuesto, les daremos detalles en las próximas emisiones informativas de CDN Canal 37. ¿Tienes detalles de alguna otra actividad, además de esa que ha dicho a la que asistirás esta noche, mañana, antes del regreso del Presidente? No hay más actividades en la agenda, Néstor, por eso te decía, el Presidente sale a las 11 de la mañana, esta noche concluye, al menos de manera oficial, quizás tenga alguna reunión bilateral, pero no ha sido la prensa informada al respecto por ahora, eso es el detalle que tenemos. Bueno, muchas gracias, Katherine, por tus informaciones, y bueno, pues acabas de aprovechar tu estadía en la Gran Urbe, hasta que retornes acá para que te integres otra vez a las actividades habituales. Te lo agradezco, amigo, un súper abrazo para ti y para todo el equipo de Enfoque Final, y por supuesto para la audiencia de CDN Canal 37. Gracias, linda noche para ti.